La verdad es que estoy bastante contento de que terminemos un año mostrando todo lo que hemos trabajado, lo que hemos ensayado, lo que hemos preparado con cariño para los apoderados pero lo importante el aprendizaje que está en todo esto que nosotros hacemos, mostrando los bailes, jugando la pelota, entonces feliz, me siento feliz por usted, por verlos radiantes, por verlos contentos, bailando, compartiendo entre compañeros, se nota que hay una buena convivencia. La verdad es que hay que felicitar a todos, a la dirección del colegio, a los profesores y especialmente a ustedes los alumnos porque dio un espectáculo muy hermoso, creo que hace mucho tiempo que no se veía una participación tan masiva de los alumnos y lo que dio bastante colorido fue la vestimenta, la verdad que se notaban muy bien ensayados los números, así que felicitaciones para todo el colegio. La verdad es extraordinaria, me gustó mucho la gala artística, todos los números estuvieron muy hermosos y felicitaciones a los profesores, al director y principalmente a los niños y a los apoderados. ¡Gracias! 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 La verdad es que he hecho esto varias veces y a la primera da nervios pero no me sentí nerviosa, sino que en una como que me equivoqué un poco los pasos, pero pasa, aparte que el traje era medio este, entonces no era muy cómodo, pero igual lo hice y no me importó mucho si me equivoco hace la cuestión de intentarlo. Hoy día el acto me pareció muy bueno, me encantó. ¡Gracias! 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 El gran mensaje que yo les puedo dejar a todos los estudiantes de la Escuela Manuel Rodríguez es que nunca pierdan esas ganas de querer aprender, de querer jugar, de querer pasarlo bien, porque el Todo eso está también o hay un aprendizaje.